El Programa Aerosocial tiene una larga trayectoria de cooperación con las instituciones de Paraguay, en particular desde el punto de vista del desarrollo de un nuevo marco de política para la proyección social. Es una cooperación que Eurosocial desarrolla en estrecha coordinación con la delegación de la Unión Europea, una delegación que apoya en el marco de la cooperación bilateral a Paraguay con un apoyo presupuestario muy importante al mismo sector. El apoyo de Eurosocial ha empezado en 2017 con la elaboración de un documento que define los rasgos de base del sistema de proyección social, denominado la nota de proyección social 2.0. El trabajo para el desarrollo de la nota 2.0 se ha centrado en la elaboración de rasgos de base del sistema de proyección social, en particular en términos de la arquitectura institucional, es decir, las instituciones que se iban a encargar del diseño más detallado de esa política pública, y también a nivel de población objetivo o ciclo de la política que está destinada a la protección de la población según el ciclo de vida. Este trabajo, con la importante contribución de Eurosocial, también ha beneficiado de experticia de varios países de América Latina, en particular Chile, Argentina, Costa Rica y de Europa, con experticia de Francia en particular. En el momento actual, el sistema de proyección social se encuentra en una fase de diseño y de diálogo dentro de las instituciones que están definiendo con la guía de la unidad técnica del gabinete social, indicadores y metas de base que van a servir para desarrollar otros apoyos del programa de lo social en los sectores más específicos. Uno de los objetivos de ese ejercicio de sistematización de la protección social es, en primer lugar, ordenar los varios programas que Paraguay, como muchos otros países europeos y latinoamericanos, tienen en curso para la población objetivo, la población que incluye a la niñez, a la adolescencia, a los adultos mayores. La idea sería generar metas horizontales para todos los ministerios e instituciones de líneas para perseguir objetivos conjuntos y mejorar la vida en particular de niños y adolescentes, adultos mayores e incrementar la protección a lo largo del siglo de vida de toda la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!